no sacamos nada, el cumpleaños de mi hija y no sacamos nada, pero quien te dice que esta noche, mañana, podamos tener suerte, estamos hablando de los amigos del bingo de Guatemala porque hoy y mañana, aparte acuérdese que vamos a la cena, estamos invitados, así que pero para que nos cuente que va a pasar en el bingo hoy y mañana, lo tengo a Matías que al ver como siempre, tan amable y gentil que nos va a comentar, buenos días Matías, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días Daniel, muy buenos días para usted, para todas las audiencias, la voz y quien, así es, acá estamos para hacerles una doble invitación, doble invitación, a ver, comentame, vamos a empezar por hoy, que no sea ninguna cargada del Día de los Inocentes, porque hoy... No, 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 esto no es ninguna cargada, bueno, entonces vamos a estar. Bueno, hoy a partir de las 23 horas, los esperamos, vamos a estar realizando el sorteo de fin de año, que ya lo tenemos acostumbrados, y vamos a estar sorteando importantísimos premios, vamos a ir de menor a mayor, y vamos a empezar sorteando una batidora, va a haber una tarde, órdenes de compra por 3.000 y 4.000 pesos en alto Lombardi, un centro musical noble, y luego ya sí, el plato fuerte de la noche, vamos a estar sorteando un Smart TV de 32 pulgadas, 10.000 pesos en efectivo, y un ciclomotor también a 0 kilómetros. Ah, bueno, Marcelo, mire, estamos para ir, hoy a partir de qué hora? De las 23 horas. 23 horas, bueno, Marcelo, usted no va a faltar. No, se va a ganar, ¿qué quiere ganarse? En ese orden todo, ¿se puede? No, no, no son acumulativos los premios, eso seguro. Matías, contame, porque además tenemos a alguien que va a amenizar esta velada. Exactamente, obviamente, como ya lo tenemos acostumbrados, va a estar acompañando la banda de lobería llamada La Mezcla, que va a estar amenizando desde toda esta noche, y vamos a bailar, a disfrutar, vamos a brindar, porque también va a haber tragos, así que va a ser una noche plena, con sorteos importantísimos, con música en vivo, y tragos, y la mejor compañía para cerrar el año. Qué bueno, así que bueno, atención gente de Necochea, de Quequén, de la zona, porque también hay muchos turistas que ya nos están visitando, que se están preparando, y que algunos ya se han instalado acá para terminar el año, qué mejor forma de terminar el año que esto, Marcelo. Con platita. Con platita. Con platita. Ah, Matías, pero no termina acá la cosa, porque la semana pasada hubo una postergación y creo que mañana hay otra importante revancha para los que por ahí hoy no se puedan llevar nada, ¿no? Exactamente. Como bien vos decías, había quedado pendiente del día jueves 22, así que mañana, jueves 29, también a partir de las 23 horas, como vos decías, una dulce revancha para los que no se pueden llevar nada hoy. Mañana cerramos la primera etapa de esta promoción, esta exitosa promoción de nuestra compañía tras este cierre de año, llamada Superpleno, así que mañana, a partir de las 23 horas vamos a estar sorteando el pozo acumulado que llegó a los 24.000 pesos. Ah, bueno. Y ese sí o sí se lo lleva alguien, ¿no? Sale o sale, como dicen. Exactamente. Vale aclarar que tanto los sorteos de hoy, miércoles, la moto, los 10.000 pesos, todos los premios que ya nombramos, y el sorteo de mañana, jueves 29, a partir de las 23 horas, los 24.000 pesos, todos los sorteos son sal o sale, así que hoy y mañana va a haber ganador de seguros de absolutamente todos los premios. Para aclararle a la gente, Matías, hay que estar presente, ¿no? Hoy y mañana. Exactamente. Las condiciones son las mismas, tanto para hoy como para mañana, como para todos los sorteos de Bingo Golden Pala. Las condiciones son, obviamente, ser mayor de 18 años y estar a la hora del sorteo presente en la sala con documento de identidad de hermano. Oh, bien. Estamos, estamos. Ya se olvide los documentos. No hay que olvidarse los documentos. Y si no, usted es bueno, vive en la Galería Central, le queda cerquita, sale corriendo. Sí, sí. Espéreme, ya vengo. Ya ven. Yo que me tengo que venir hasta acá. Matías, bueno, no sé si querés agregar algo más. Nada más. Lo único que tenemos para agregar es que ya la semana que viene nos vamos a estar comunicando otra vez con ustedes y con toda la audiencia de la voz del Quilien porque tenemos una promoción que va a romper con el monte para arrancar la temporada, como siempre, ofreciéndole lo mejor en calidad de entretenimiento a todos nuestros públicos y a toda la gente que venga a visitar nuestra hermosa ciudad. Pero creen en alguien que a todos los días es la voz del Quilien que va a hacer una promoción que va a romper el monte. Ah, bueno. Bueno. Nos deja con la intriga. Claro, la intriga. Y hay que generar un poco de misterio. Me parece barbado. Matías, en nombre tuyo queremos saludar a toda la gente del Bingo. Desearles que, bueno, terminen de la mejor manera posible y que el año que viene se cumplan todos aquellos deseos, tanto empresariales como personales, de todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos día a día, por retarnos, por brindarnos estos minutos de espacio para promocionar todo lo que tratamos de brindar de día a día a la población del Quilien y todo el distrito. Y obviamente, desearles a todos un muy feliz año y que el que viene sea muchísimo mejor que el que se va. Así será seguro y esta noche vamos a andar por ahí, Matías. Nos vamos a conocer ahí. Nos esperamos. Así será. Adiós. No, gracias a ustedes. Desde la gente del Bingo, Galden Palace, hoy y mañana, Marcelo. Ahora. Ahora. A ver. Tenés la foto. Tenés plata. 10.000 mangos en efectivo. Televisor. Todo. Órdenes de compra. Tenés un montón de premios esta noche y mañana. Table. Por si no. Table. Televisor estable. Mañana 24. Órdenes de compra en Norbardi por 3.000 y 4.000 mangos. Y sabe que hay un premio que no lo dijo, pero que es verdad. Por ser el día de los santos inocentes, también te van a regalar a Paola Ricci. ¿Qué te van a regalar? No, Paola Ricci también te va a acompañar hoy en el Bingo Palace. Llegó. Llegó de vacaciones. Llegó de vacaciones. Llegó de vacaciones. No lo podremos creer. Ahora no vamos a pasar. Ahora vamos a pasar. Ahora, ahora. Todavía, todavía no. Un segundito, un segundito que ya estamos. Bueno, ya sabe, esta noche Bingo Golden Palace, esta noche y mañana si cierro la noche.